Hoy celebramos el cumpleaños de Dasha con el reto... Perro versus mil globos de colores ¡Comenzamos la fiesta! ¡Hola chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Adiós! ¿Qué patita? Dasha estaba alucinando con la sorpresa ¡Adiós! ¡Qué chulo, qué niño! ¡Mirad qué contenta! Parece que se le da bien el reto ¡Mirad qué contenta! ¡Mirad qué contenta! Este nivel lo ve más difícil Dasha no ve muy claro por dónde pasar ¡Mirad qué contenta! 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 ¡Qué confianza! En este último nivel le esconderé un regalo a Dasha. ¿Será capaz de encontrarlo con tanto globo? Esta vez Dasha no lo va a tener fácil para pasar. Está justo al lado del regalo y no lo ve. ¡Ahora sí! ¡Regalo encontrado! ¡Gracias! ¡Pero dame Dasha! ¡Que te lo voy a ver porque te lo voy a ver! ¡Dasha! 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 ¡Seu! 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 ¡No! ¡Seu! 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 Definitivamente a Dasha le ha encantado el regalo ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Corre! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Dasha! ¡Corre! ¡Dasha! ¡Tengo otro regalo! ¡Vaya! ¡Parece ser! ¡Y así sí me hace caso! ¡Feliz cumpleaños Dasha! ¡Te queremos!